La que contigo no sirve la daña Y de que eres muy sabia Me lo vas a caer ¿Qué? Yo sé que acabo de conocerte Y es tu camino para depender Tú lo que quieres es un presente Y tú tranquila, dejarte llevar Dime si conmigo quieres hacer esta persona Que se ha vuelto una mamura Y no está mi ridícula Tú lo que quieres es un presente Y tú tranquila, dejarte llevar Dime si conmigo quieres hacer esta persona Que se ha vuelto una mamura Y no está mi ridícula